¡Suscríbete al canal! ¿Deberían recomendarles estar más cerca al pueblo, fiscalizar? Entonces, acá está su demanda, ya le responderé en su debido momento, le responderé y esperaremos que el Poder Judicial resuelva. Pero yo sí le garantizo que estas demandas no nos van a amedrentar, vamos a seguir nosotros informando como es nuestra labor. Señor, con demandas, no señor, con demandas no nos van a temorizar. Me dice también Elías Aldaña, del ValleChicama.com, también le ha mandado su carta notarial, también le ha llegado. O sea que ahora los periodistas que hablamos de la gestión de Alejandro Navarro, vamos a ser enjuiciados, vamos a ser demandados. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Son gajes del oficio. Si él cree que porque aquí informamos o porque Elías Aldaña informa algo, nos va a amedrentar con cartas notariales, con demanda de 250 mil dólares, en fin. Lo que sí tengo que decir algo, rápidamente. ¿Ustedes recuerdan que el alcalde salió a declarar en el programa de este noticiero en el turno de la noche, nuestro amigo Héctor Bocanegra, dijo que todo estaba en regla, que tenía permiso, licencia, ¿te acuerdas? Y dijo el señor Alejandro Navarro que estaba a disposición de la prensa, que cualquier periodista podía ir a sacar los documentos del municipio. Bueno, pues, señor Navarro, yo he presentado mi carta por escrito, pidiendo los acuerdos de consejo, el acuerdo de consejo de que a usted le dan permiso. El documento de su viaje. Y hasta ahorita, señor, no me entregan. Entonces, ¿dónde está eso? Pueden venir, acá le damos, acá está todo. ¿Por qué no me entregan hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora no me entregan los documentos que he perdido con carta a la municipalidad? Para ver si su viaje estaba o no, con licencia del municipio, como usted dice. ¿Por qué hasta ahora no me entregan? Lo he pedido por escrito, de acuerdo a la ley de transparencia. Y hasta ahora no me entregan. ¿Por qué, señor Navarro, si usted dijo, ahí está, todo está transparente, vayan ustedes y lo pidan. Hasta ahora no me entregan, señor Alejandro Navarro, los documentos de su permiso, licencia o viaje. Hasta ahora no me entregan, a pesar que lo he pedido por escrito hace varios días. Ayer fui a la municipalidad a ver esto. Y el secretario general me dijo que faltaba unos documentos. Entonces digo, el alcalde dice que está todo en orden y después me dicen que faltan documentos. ¿Por qué hasta ahora no me entregan los documentos para leerlos aquí, señor? Y ver si su viaje estuvo autorizado por el consejo. ¿Por qué no me entregan hasta ahora? No, ya ve, ya ve que usted dice una cosa y cuando vamos a la municipalidad pasa otra cosa. Gracias. 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 Gracias.